Dudando, dudando Dudando, dudando Dudando, dudando Tú, yo, ¿qué? Dudando, dudando Estás enamorando Y tú tienes la culpa Y yo no tengo fe Aunque no lo creas Te lo digo yo Soy mitad de lluvia Soy mitad de sol Se han ahogado Tantas ilusiones junto a mí Que parezco un brío Y no me fío de vivir Si te duele la lata Y no me aguantas más Piénsatelo bien No puedo soportar Tu dolor Que no quiero ver llorar A una jovencita Que beneficita Y me está pidiendo Que la quiera, por favor Dudando, dudando Dudando, dudando Dudando, dudando Yo, ¿qué? Dudando, dudando Estoy acostumbrando A estar solo en la vida Sin nadie a quien querer Dudando, dudando Dudando, dudando Dudando, dudando Tú, yo, ¿qué? Dudando, dudando Me estás enamorando Y tú tienes la culpa Y yo no tengo fe Ya lo sé Que piensas Que soy super mal Y yo te diría Que vas mal Muy mal Aunque tú No lo creas Óyeme Soy de un pobre hombre Dime cuánto y dónde Quiero verte Quiero hablarte Somos pueblos tú y yo Dudando, dudando Estás enamorando Y tú tienes la culpa Y yo no tengo fe 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 Habíamos salido a cenar Toda la noche Toda era mía Andábamos por la ciudad Corriendo velos de fantasía La luna hacía puntos de cruz Con tu mirada y con las estrellas Querías hacer tuya su luz Y convertirla en miles de perlas Y es que los sueños Sueños son Sueños son Me voy repitiendo Mis sueños Sueños son No quiero vivir sin ellos Sueños son Me voy repitiendo Mis sueños Sueños son No quiero vivir sin ellos Perdido entre sonrisas Perdido entre sonrisas de ti Entre mechones de tu cabello Creí que no podría salir De la prisión de mis sentimientos Mirando al cielo me recosté Sobre tu pie, sobre tu silencio Pensé que no podría dormir Pensé que no podría dormir Pensé que no podría dormir Mis sueños, sueños son, no quiero vivir sin ellos. La arena estaba fría a tus pies, la brisa fría junto a tu mano, mi cuerpo recubría el calor que se escapaba de tu costado. Buscando allá en el fondo de mí, cómo explicar lo que allí sentía, quería hacer que el viento y el mar se emborracharan con mi alegría. Y es que los sueños, sueños son, me voy repitiendo mis sueños, sueños son. No quiero vivir sin ellos, sueños son, me voy repitiendo mis sueños, sueños son. No quiero vivir sin ellos. La arena, 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 la arena. La arena, 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 la